Hola, mi hermano, buenos días, Waldo, ¿cómo estamos? Fascinado con el contacto que hicimos, mi hermano. Ya me contacté con la gente de Santa Fe, de Sargento Cabral, el contacto que vos me pasaste, y voy en camino el martes que viene, me tomo el micro y me voy a transferir el rastrojero rojo, Congo ese que vos me quite, caja de madera para que venga acá Junín. Me lo traigo allí un camión que ya ha hecho los contactos, así que el miércoles estaríamos firmando la transferencia, y el viernes que viene estarían, el viernes este no, el viernes 9 de agosto, el día de San Caetano voy a estar firmando la transferencia, y el 9 de agosto va a estar llegando el rastrojero acá a Junín, así que contentísimo, mi hermano, esa noticia te quería dar. Ya tomé la decisión. Bueno, una fresca mañana acá en el departamento de Junín, ciudad de Junín, Mendoza, 13 de junio. Les quería mostrar a mis amigos, amantes del rastrojero y amantes de los pierros, principalmente esta joyita que tengo, que es un rastrojero modelo 1974, está con nosotros del año 81, hace 37 años que está en la familia, y bueno, realmente es mi cable a tierra, como así siempre le digo a mi familia. Lo heredé de mi papá, y lo hemos conservado así con tal cual está, hasta el día de la fecha, si bien lo he hecho algunos retoques, siempre trato de conservarlo de la mejor manera posible, y es un regalo de la familia. Ustedes verán, está dentro de lo que se puede, de lo más originalmente posible. Le he cambiado de motor, le puse un motor XE2, diésel ligero, todo nuevo, con jugo, entomado, bloc, tapa y cilindro, bueno, realmente ha quedado como para que se siga asentando este motor y este bello rastrojero que realmente ha sido toda la juventud que he pasado. Y en este fue mi primer vehículo, donde mi papá acá, por estos callejones de la finca, me enseñó a manejarlo, y aquí hoy lo estamos disfrutando. Así que pueden ver el interior. Ustedes muchachos que les gusta todo lo que es el rastrojero, todo lo que es la parte interior, tomando unos ricos mates, por supuesto, en esta fría mañana en Mendoza. Ahí está, mis amigos, que siempre me lo idolatran. Sé que en el grupo de los rastrojero hay muchos, muy buenos, también muy lindos, y bueno, cada uno lo conserva y lo mantiene de la mejor manera posible. Está el interior, está dentro de todo lo más originalmente posible. El motor tiene, se está asentando en este momento el motor, pero está dentro de todo muy lindo. Las partes cromadas que por ahí resaltan, que también es un detalle que siempre me gustó tener de los vehículos, y bueno, por ahí también quisiera contarles algunas pequeñas anécdotas que siempre digo y que tengo para contar. Que una vez, soy profe de Educación Física, y no le había dicho mi nombre, Mario García, y estábamos en una materia Educación Física, y un alumno andaba medio-medio, no sabía si ha probado o no. Entonces, bueno, fue como, le hice una pregunta, bueno, le digo, si usted tenía, usted que no anda bien para los deportes, digo, por fuera de los deportes, tuviera dos vehículos, tiene dos camionetas, una Ford, le digo, y un rastrojero. ¿Con cuál de las dos se queda? Y obviamente el profesor con la Ford. Listo, le digo, vaya, vuelve en marzo, y hacía prueba la materia Educación Física. Lamentablemente desaprobó, tenía que decir la palabra que era rastrojero. Un emblema de la industria nacional. Y una anécdota muy reciente, fue la del año pasado. Este rastrojero, si bien ha estado parado, pero está andando muchísimo el año pasado, lo tenía un poco parado, bueno, por esas cuestiones de la vida, yo creo que por ahí no siempre nos levantamos con las mismas neuronas ordenadas, digamos. Decidí venderlo, y bueno, fue así que un día sin mirar atrás, bueno, decidí venderlo, después de 37 años que estaban con nosotros, y me levanto y se lo di a un agenciero amigo, del cual al otro día inmediatamente este vehículo se lo cotizaron muy bien, y bueno, se lo entregaron, pero estuve dos semanas sin él, y realmente me partió la tierra no tenerlo, como es que un día me llaman, que no se podía hacer la transferencia del vehículo, porque no coincidía un motor, el número de motor con la tarjeta verde. Y fue creo una señal que me dio mi papá decir, ese vehículo tiene que recuperarlo de nuevo. Fue así cuando esa mañana yo me levanto, yendo a mi trabajo, lo encuentro, porque ni sabía a quién se lo habían vendido, me lo encuentro por esa casualidad, y yo por ahí digo que no existen las casualidades en la vida, yo creo que todo está destinado a qué tiene que suceder. Y bueno, me lo encontré, y estaba a la orilla del camino, y me paré, me puse a conversar con los muchachos, de quién era, y me dieron la dirección del hombre, quien era propietario, no sabía poder hacer la transferencia, fue quien, cuando lo llamé, y realmente no puso objeciones, le conté mi historia, la pasión que yo tengo por este vehículo, y me dice, no, no hay problema, se lo devuelvo. Así que le pagué en esas dos semanas, es como si lo hubiese prestado por dos semanas a un amigo. Así que lo volví a recuperar, nunca hizo la transferencia, siempre estuvo a nombre mío, así que bueno, agradezco también a todos los que colaboraron, entre todos, mi amigo interminal, el Manzana Martínez, cuando me dice, si querés seguir haciendo mío, recuperé ese rastrojero, porque esa fue tu identidad, y así fue, así que fui, lo busqué, y aquí estamos de nuevo, aquí en Junín. Bueno, les mando un abrazo, y que tengan un feliz día, el padre. Hola Osvaldo, buenos días mi hermano, llegando la máquina ayer al departamento de Junín, ya la lavé, ya la lustré, le puse dos zapatitos nuevos, así que ahí estamos haciéndole andar un poquito, realmente anda como un relojito el reloj, costé esta mañana para que arrancara, pero bueno, típico del rastrojero invierno, y eso que durmió adentro, pero bueno, ahí estamos, ahora llegándole a lavar el circuito del radiador, y todo, ya cambiamos aceite, pusimos dos gomitas nuevas, y déjelo, que ande nomás ahora. Muchas gracias mi hermano, muchas gracias, ayer estaba reventado, mirá, lo fui a buscar a las 2 de la tarde, llegué a las 4 de mi casa, y ahí llegué, lo lavé, me fui a cambiar de la cubierta, de ahí lo llevé a cambiar el aceite, de ahí a lavar el circuito del radiador, así que bueno, estoy feliz mi hermano, así que gracias también por tu contacto. Bueno, primero, feliz día, en una jornada linda, el 7 de mayo, 7 de agosto, perdón, del 2019, me está haciendo entrega, se está desprendiendo de algo, un sentimiento muy grande, don Juan Carlos Casalini, aquí, Sanfiento Cabral, de la provincia de Santa Fe, agradecer primero a Osvaldo Cabral, que me dio el contacto, y recuperar esta máquina, como quien dije, una vez, hay que perseguir los sueños, para alcanzarlo hay que perseguirlo, y bueno, me dio este contacto, y con don Juan Carlos, me vine desde Julín de Mendoza, a buscar este hermoso rastrojero, que acabo de comprar, y que sé que va a estar en buenas manos, por el sentimiento que tengo, haciendo el rastrojero, así que, Juan Carlos, muchas gracias, eh. ¿Ve? ¿Y por quién es causante, de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, le den manija nomás, le den manija, después, un par de años más, va a ser más barato, comprar un Ferrari, que ve, comprar un rastrojero, le den manija nomás.